Este lunes 6 de marzo, la red social Twitter presentó una falla en su versión de escritorio y celular de todo el mundo. La aplicación no permitía a los usuarios publicar imágenes y reproducir videos correctamente. Según la cuenta de soporte de Twitter, las fallas técnicas se deben a un cambio interno que tuvo consecuencias indeseadas.